Bienvenidos chicos, chicas, chiques, aquí otra vez a su canal Uliark. Ahora toca hablar de Campamento Cretácico temporada 5. Evidentemente habrá spoilers ya que han pasado ya algunos meses, algunas semanas desde su estreno y me imagino que ya varios de ustedes la han visto. Y bien, primero les voy a platicar sobre la trama de la serie, después les contaré sobre qué es lo que sí me pareció y qué es lo que no me gustó tanto y al final hablaremos sobre el cierre final de la temporada y de la serie. Y bueno, pues comenzamos. Oigan, pues la trama empieza con la escena final de la temporada 4 en donde podemos ver a los campistas siendo acorralados por los Abbas y enseguida podemos ver aparecer al papá de Kenji. En ese momento decide detener el ataque porque pues se reencuentran padre e hijo, además de explicar por qué estaba en esta situación y por qué está ahora a cargo de Manta Corp. Y bueno, entonces empezó a tranquilizarse la cosa porque pues al conocer al padre de Kenji y saber que él está adelante de todo este plan de Manta Corp, pues empezaron a calmarse los campistas. Pero después empezaron a ver algunas cosas medio raras que empezaron ahí a brincarles y a no darles buena espina a los campistas, por lo cual empezaron a investigar qué es lo que estaba pasando. Una de estas situaciones es que él promete sacarlos de la isla y regresarlos a casa después de ver a unos inversionistas para poder enseñarles el producto o enseñarles algo que les quería vender. Sin embargo, ellos pues dudaban el por qué era tanto interés y por qué era tan importante esta demostración a los inversionistas. Y principalmente unas de las personas que empezaron a hacer esta investigación y que no les daba buena espina eran Sammy y Brooklyn y realmente sí encontraron algunas pistas que las llevaron a ver que realmente el padre de Kenji tenía una doble cara. Bueno, después de esto hablan con Kenji, le explican la situación y evidentemente él habla con su padre para poder evitar vender las peleas de dinosaurios, pero después por alguna razón encontraría otra forma de venderle a los inversionistas algo y este algo sería el poder controlar dinosaurios con un microchip que se adhiere en la parte de atrás de sus cuellos. Y nuestros campistas intentarán por fin regresar a casa y salir de la isla, pero al mismo tiempo van a intentar detener esta compra y venta de la tecnología y desenmascarar al papá de Kenji. Y bueno, a grandes rasgos, esa es la trama en general. Pero pues, ¿qué es lo que en realidad a mí me ha llamado la atención y qué es lo que me ha gustado? Bueno, principalmente sí me llamó mucho la atención toda esta trama alrededor del padre de Kenji porque no es algo que vimos pues en esta temporada o en el capítulo final de la temporada pasada. No, es algo que realmente lo hemos visto desde el primer capítulo, desde la primera temporada en donde le preguntan a Kenji pues a qué se dedica su papá o empiezan ahí a preguntarle pues más sobre su familia y hay muchos misterios en torno a ello y pues creo que desde ahí han desarrollado a este personaje y a este villano que por fin en esta última temporada pues logra aparecer y pues logra demostrar quién es en realidad. Y pues sí lograron hacer un personaje que fuera pues realmente pareciera bueno pero que en realidad era totalmente lo contrario. Además que todo este misterio de Manta Corp y todas estas operaciones y las invasiones a la isla por mercenarios pues en realidad era esta persona, ¿no? Era el padre de Kenji y pues todo el tiempo fue él y pues creo que lo supieron desarrollar bastante bien. Y otra cosa que me gustó bastante fue la trama porque creo que fue bastante digerible. La verdad es que pues regularmente no te quedas con dudas de nada y se te pasa muy rápido el tiempo y pues también algo que me gustó mucho fue la aparición de este nuevo dinosaurio acuático el Notosaurus y la verdad es algo que sí me pareció algo fantástico porque siento que ya habíamos tenido bastante del Mosasaurus ya había cansado un poco y pues sí me gustó esta nueva incorporación. Además de que le dieron también una nueva participación al Spinosaurus pensé que iba a quedar ahí en la temporada 4 pero pues en esta también pues reaparece y aparte le dan un poco más de protagonismo. Y bueno ya para cerrar esta parte de qué fue lo que más me gustó o lo que más me llamó la atención de la quinta temporada fueron principalmente dos cosas. La primera fue la reaparición de Bombi en la temporada porque pues la verdad se me hizo muy emotivo volverla a ver convivir con los campistas y sobre todo con Ben. Y la segunda y la última cosa que más me gustó fue que por fin Sammy y Jazz estuvieron juntas. Además que desde la primera temporada era algo que ya se venía dando porque habían hecho una bonita amistad que seguramente iba a terminar en algo más y por fin se da en esta quinta temporada en este cierre de serie. Y además creo que es algo que le manejaron bastante bien porque pues para nada se vio forzado sino se vio muy lindo y muy emotivo y además son dos personajes que a mí la verdad me encantaron mucho. Oigan estoy aquí acomodando un poco al Bull T-Rex porque se me cayó y viéndolo creo que se parece un poco a Comelona Grande y pues aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal pues ya estamos creciendo mucho como comunidad y pues la verdad es que te agradezco mucho y en este canal es el único lugar donde vas a poder ver contenido de dinosaurios, de arquitectura y ciudad y sé que te ha gustado mucho así que por eso te voy a hacer un video de cómo es la arquitectura que ha salido en Campamento Cretácico en general en todas las temporadas así que no olvides suscribirte para que puedas ver este video y pues también te voy a dejar aquí mis redes sociales para que vayas a ver el contenido que estoy haciendo tanto en TikTok como en Instagram y que lo disfrutes mucho. De nuevo te agradezco mucho por todo el apoyo que me estás dando y espero que me sigas y que puedas ver los próximos videos que te voy a hacer. Y bueno ya después de eso continuamos ahora sí con el video y ahora te voy a contar qué es lo que no me ha encantado o qué es lo que no me gustó tanto de esta quinta temporada. Y bueno no es que no me haya gustado o que es algo que no me pareciera más bien creo que no me encantó o no me atrapó y fue esta situación que pudieran controlar a los dinosaurios con un microchip y que pudieran controlar sus movimientos la verdad es que se me hizo una idea un poco trillada un poco fuera de contexto porque creo que la idea de controlarlos más bien por drones y por otro entorno y que pudieran luchar por el estrés que tenían y pelearse entre ellos creo que era una idea un poco más acertada además de que pues era un poco más ruda y un poco más pues sí que te dejaba con esa espina de sensación de ay no se están peleando entonces pues no es que no me haya gustado simplemente no compaginé con esa idea. También otra de las situaciones que pues también me llamaron la atención de forma negativa fue la aparición de este personaje que es el dueño de Biosyn la verdad creo que su participación se me hizo un poco irrelevante porque pues en realidad no menciona nada que tenga relación directa con Jurassic World Dominion simplemente aparece ahí para poder comprar esta nueva tecnología de control de movimientos y pues la verdad creo que si así como lo están manejando que aparece en la serie yo creo que tuvieron que darle un protagonismo a lo que iba a decir y que realmente tuviera una relación y que dijera algo importante que tuviera que ver con la película de Jurassic World Dominion no sé me imagino que a lo mejor pudiera comprar ADN nuevo de dinosaurios o algo por el estilo no sé algo que realmente tuviera que ver con Biosyn y con pues Jurassic World Dominion y Campamento Cretácico en este caso y también creo que pues hacernos creer que de la nada encuentra esta lata que contenía el ADN que se perdió en desde 1990 hasta acá pues también es una idea un poco pues ilógica porque imagínense realmente creen que se haya conservado pues el ADN que estaba ahí después de tanto tiempo pues para nada y la verdad creo que si dejaron perder esta oportunidad de relacionar Manta Corp con Biosyn y Jurassic World Dominion con Campamento Cretácico creo que lo dejaron desperdiciar y creo que eso pues no me gustó tanto por otra parte si me hubiera gustado ver dinosaurios de Biosyn que aparecen en Jurassic World Dominion entiendo por qué pues no aparecieron realmente es muy lógico el por qué no hay ningún dinosaurio de Biosyn pero ese es el problema de cuando estrenas una serie después de la película pues en realidad si te suben un poco las expectativas de que aparezca por lo menos un Tericinosaurus ahí pero pues en realidad obviamente no iba a aparecer ningún dinosaurio relacionado con Jurassic World Dominion pero pues si me hubiera gustado por lo menos ver no sé un Atrociraptor o algo por el estilo no sé ¿ustedes qué piensan? ¿les hubiera gustado ver algún dinosaurio de Biosyn o de Jurassic World Dominion en esta última temporada de Campamiento Cretácico? no sé díganmelo y déjenmelo aquí en los comentarios y bueno a grandes rasgos eso fue lo que me apareció de la temporada 5 creo que fue un cierre bastante bueno para la temporada y también para la serie y pues creo que este final la verdad se me hizo bastante correcto ya otra temporada la verdad es que se me iba a hacer un poco pues larga y ya de más entonces pues yo creo que le dan un buen cierre y el capítulo final se me hizo muy emotivo también ver a los y las campistas pues ya grandes y contándonos sus vidas y qué fue de ellos después de la aventura que vivieron la verdad fue muy bonito y muy lindo y pues también creo que eso ayuda para que no nos quedemos con dudas o con la incertidumbre de saber o de pensar qué hubiera pasado después de lo que les ocurrió entonces pues yo creo que la verdad dan un cierre bastante congruente y pues la verdad muy bonito también y bueno espero que te haya gustado el vídeo si es así regálame un me gusta no olvides comentarme aquí abajo qué fue lo que te pareció de la serie de la temporada también coméntame qué le cambiarías o qué le hubieras agregado o si la dejarías así como está ya la temporada final ya sabes que me gusta leerte así que ahí voy a estar leyendo cada uno de los comentarios pues así cerramos el vídeo ya sabes que yo te quiero mucho yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo